Muchas veces desde niños hacemos planes y tenemos sueños increíbles, pero a veces estos sueños no se juntan, pero a veces y solo a veces pasan cosas mejores. Hoy creo que están pasando cosas mejores. Tengo al frente a una mujer hermosa, tengo al frente a una mujer que me ha acompañado durante muchos años y creo que me acompañará durante muchos años. Hoy doy gracias a Dios por el privilegio de aceptarte como mi esposo, de poder expresarte lo mucho que te amo y lo feliz que siempre me has hecho. Hoy estoy aquí delante de Dios, nuestra familia y amigos y quiero prometerte y te prometo amarte en todas las formas, prometo seguir soñando juntos de la mano de Dios, prometo tratarte siempre con ternura y tener mucha paciencia. Mi corazón es mejor que mis ojos, me ha quedado cerca. Jamás habría podido soñarte con tu sencillez, con tu complejidad, con tu perfección y con tus imperfecciones, con tu inocente y lindo corazón, con tu capacidad para perdonar, con tus miedos, pero con tu capacidad para superarlos, con tu personalidad consentida, pero a la vez una mujer guerrera. Jamás hubiese podido soñar una mujer y una esposa con todas esas cualidades juntas, solo Dios la pudo crear y solo Dios entre infinidad de probabilidades junto a nuestros caminos. Te amo y hoy solo quiero decirte que formar una vida contigo será una gran aventura, la mejor aventura de mi vida. Prometo impulsarte en cada uno de tus sueños y acompañarte de la mano en tus proyectos, prometo honrarte y respetarte como cabeza de familia. Eric, sí quiero formar una familia contigo, ser luz donde vayamos, ser el reflejo de Dios en nuestro hogar, sí quiero amarte y cuidarte en salud y en enfermedad, en riqueza y en escasez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!